Ella es una chica sexy que baila Te regala el corazón a cambio de plata Y dime que tú quieres hacer conmigo Dímelo, dímelo más Si yo estoy aquí viéndote modelar Ella es una chica sexy que baila Te regala el corazón a cambio de plata Y dime que tú quieres hacer conmigo Dímelo, dímelo más Si yo estoy aquí viéndote modelar Cómo baila que es difícil mirarla Y si no le paga, no puede tocarla Ahí va, otra vez Se ve bien de la cabeza a los pies Ella le estrellan la protagonista Un juego humano en que se le resiste Se enamoran de ella a primera vista Una siempre lista, es la preferida Es espectáculo, yo soy fanático Me tiene sudando como lunático Me es muy benedicao, he estado criticado Y me tiene envuelto un poco su física Y por eso me la quiero llevar de aquí Que me baila solo a mí Acariciar la toa Quitarle la ropa con la boca Quitarle la ropa con la boca Ella es una chica sexy que baila Que baila Te regala el corazón a cambio de plata Y dime que tú quieres hacer conmigo Dímelo, dímelo más Baby ese vacío lo lleno yo La dieta no va a ser como lo hago yo Hoy la llevaré a cuando usted soñó Porque es la primera vez que se enamoró Oh no no, yeah 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 Oh no no, yeah 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 Ella es una chica sexy que baila J. Álvarez Montana de producer Perreque Neo Flew Este es el movimiento boy Flow Music A toda esa chica de Latinoamérica De parte de J. Álvarez Ella es una chica sexy que baila Que baila Te regala el corazón a cambio de plata De plata Y dime que tú quieres hacer conmigo Dímelo, dímelo más Si estoy aquí viéndote modelar Dímelo, dímelo más Gracias.